Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online, bienvenidos a una carrerita troll con Paquito El taquito amigos, tan amarillo como siempre, madre mía, cualquier día se convierte en un plátano Ay dios, que... Ah, vale, 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 claro, como estamos en una guerra troll, como nos van a poner el punto de control delante chicos Obviamente nos lo ponen detrás, si es que... Si es que nunca aprenderé, amigos, 27.000 carreras troll jugadas Aún no sé que la carrera troll, los puntos de control están atrás Toma, derrape, toma, derrape Vale, chavales, bueno, espérate que... Al parecer la carrera es aquí, en esta plataforma, 20.000 puntos aquí, ¿sabes? 8 puntos de 26, nada, nada, todos los puntos los estaba pillando aquí Vamos Oye, que si, os habréis rayo mucho de mí al principio, pero todo el mundo va a seguir y todo el mundo ha saltado, eh, por la plataforma, vamos Vamos, frena, frena, bro Vale Vamos por nada, chavales, vamos, 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 vamos a recorriendo absolutamente toda la plataforma Vale, amigos Vamos El bicho, vale ¿Dónde hay que subir? Eh, ahí arriba Ostras, hay que subirtela, eh Si, 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 si Guau, 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 lo veo con... Pero no, voy muy mal, eh Vamos Madre mía, como te he pillado el puntete por el ladito, eh Madre mía, si no se lo esperaba nadie Si que yo, soy el mejor Vale, eh Si que es verdad que... Voy a probar por... Uy Voy a probar por la derecha Más que nada porque... Va a ser por aquí Y he pillado carrera pues porque... Porque sí, ojo ¡Qué raro! ¡Qué, qué, qué chorprecha! ¡Qué chorprecha que no fuera por ahí, eh! ¡Qué raro yo equivocándome! Va a ser por aquí En efecto Vale, ahora solamente me falta coger la carrera, amigos Solamente me falta eso ¿Te imaginas que es por el medio porque hay un turbo o algo? No, querida, no Yo creo que será por la izquierda Bro, uff Y es que a quien se le ocurre Por hecho con limusina Dios mío Dios mío Vale, ahora sí Ahora sí, amigos Y ahora este va a ser por el medio Es que por la derecha no va a ser ni por la izquierda otra vez Va a ser por el medio O por la izquierda otra vez ¿Cómo voy a acertar yo, chavales? ¡Eso es imposible! Eso es, vamos Está hasta penado por la ley de los Estados Unidos de América Bro, bro, de verdad Es que hijo, hijo, en serio Aprenda a frenar un poco, tío Oye, ¿habéis fijado que todavía nadie ha conseguido llegar aquí, tío? O sea, es que es complicado, tío Está un poco... Mira, mira, mira eso, mira eso Mira, ha llegado uno Es que... No, bro, bro, bro No hagas la Warren Yo me cago en tu pare, loco Has hecho la Warren, no, no tenías ni idea de por dónde era Pero me has visto a mí cogiendo por aquí Y ha girado rapidillo, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué te he pillado? ¿Qué te he pillado yo a ti? Warren Dongy Vale, chavales Vamos Vale It's okay, bro Vale, va a ser por la izquierda Por la derecha no va a ser O sea, no va a ser izquierda-derecha Eso es muy típico Va a ser los dos por la izquierda ¡No! Soy una mierda Soy un mojón, tío Soy un cagarro, tío Soy un cagarro, eh Lo tengo asumido, tío Soy un cagarro de caballo, tío Pero ¿de dónde vas, Lina? Que es por aquí, yo De verdad, tío ¿Con qué cojones me he hecho? Me he hecho cacolera con la cusa esta Es que tengo tan mala suerte Que este a veces ni me lo creo ¡Ah! ¡Qué fun! ¡Ay, Dios! Chavales, mirad esto Falta otro Vale, pues este va a ser Por la derecha Este sí Por el medio no va a ser Va a ser por la derecha Va a ser izquierda-derecha Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé Se veía venir Si es que se veía venir Pero es que, hijo, Dani Vamos a ver Encima de que Te consigues meter en la mente Del creador de la carrera Y no te lo pasas Porque eres retrasadito, hijo De verdad, hijo Es que doy mucha Es que ya no doy ni pena, tío Doy tristeza, tío Yo creo que la gente que ve mis vídeos, tío Ya no siente ni pena por mí Siente tristeza dentro de vosotros mismos ¿A que sí? Yo es que lo entiendo Era por la izquierda, ¿no? Creo que sí, vamos Hombre, te voy a decir Que la carrera es troll Pero también hay que tener unos mínimos De parkour O sea, que tampoco es tan fácil Meter aquí un salto Bro, uf Me llego a chocar otra vez Me llego a chocar otra vez Y la lioparda, tío Vale, este va a ser por la derecha ¡Uy! Pues no lo he entendido muy bien No he entendido yo del todo bien Ah, vale Vale, vale, vale Entiendo, entiendo O sea, me tengo que poner Perdón Ah, vale Tengo que saltar, ¿no? Espérate, espérate Ya sé, ya sé, ya sé Claro, yo creo que tengo que ponerme Aquí Vale, yo creo que tengo que A ver Espérate ¿Esto por dónde viene? Vale Nos ponemos aquí ¿Me va a dar algo? O sea, no entiendo nada Bro ¿Qué cojones es esto? Farmer Pero, tío Si es que literalmente Me atravieso No estoy entendiendo muy bien esto No estoy terminando De entenderlo Vale, voy a saltar Y ahora Ya he saltado Es que creo que tengo que Creo que tengo que O sea, tengo que subir Con la cosa de si saltar Y bueno, ahora tampoco ¿Y por qué lo he intentado Otro tiempo a la derecha? Es algo que tampoco No termino yo De verle el futuro A esta zona, ¿eh? No, no, no No estoy terminando yo Aquí de A ver, amigos Por favor Necesito un poco De respeto Hacia mi persona ¿Vale? Un poquito Bro Pero es que Me estoy rayando Chavales Me estoy rayando Tío ¿Eh? Eh ¡Eh! Que había una rampa Y yo intentándolo Por la derecha Intentando volar Como Superman Es que soy un desgraciado Oh, verá Tú ahora aquí El laberinto Verá Se viene 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 Lo tengo asumido Vale, esto va a ser Por la esquina Si es que la gente De esta carrera Va a ser unos desgraciados Si es que mira Esto va a ser por aquí Ahora vine No, va a ser saltando Aquí Vale, no A ver, chavales No tengo ni idea De por dónde Vale Eh Cogemos por aquí Tranquilamente ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Vale, vamos Ese hombre Ese hombre Ese hombre Tiene la victoria Ese hombre Tiene el flow Tiene la llave La llave De la victoria Bro Por aquí Es por aquí Es por aquí Es por aquí Tiene toda la pinta Vale, sí, sí, sí Y ahora esto Vale, por ahí no es Por ningún lado Ahí no, que se la ha pasado Ah, no, no, no Amigo, amigo, amigo Tiene que ser por aquí Tiene que ser por aquí Tiene que ser por algún sitio Eh Me he metido en algún lado No, no Eh, parecía Sí, sí, sí No sé cómo he hecho eso Pero lo he hecho Vale, vale, vale Ay, qué lío, ¿no? ¿Qué? Vale, esto va a ser por allí Esto va a ser por aquí Dando la vuelta Vamos, está más claro Está más claro Que el water Que me he bebido antes Bro Ahí está Y ahora aquí Por aquí Ese Y ahora Es que va a ser por la izquierda Va a ser por la izquierda Va a ser por la izquierda Se veía venir Si es que se veía venir Desde Cuenca Así que Si es que es un desgracito Yo ya lo tengo sumido No os preocupéis Ahí está el bicho Vale Oh, Dios Se vino, ¿eh? Sí, sí Va a ser por aquí Mira, por aquí Saludos ¿Es por la izquierda? No, pues por la izquierda También se ha chocado, ¿eh? ¿Really, bro? No, no, no O sí A ver No, por aquí no se ha chocado Vale, este va a ser por el medio Y este va a ser por la izquierda Otra vez ¡Oh! ¡Ojo! ¡No! Ya decía yo, tío Digo, vamos Como lo adivine dos veces Me corono aquí Vale, esto va a ser Vale, ya entiendo Cómo va a ser hecho Va a ser por la izquierda Es que va a ser por la izquierda La cosa está En que no hay que saltar ahí A ese tubo Que hemos vuelto Hay que saltar A este Y una vez en este Me cago en mi padre, primo Y una vez en este ¡Caerme! Porque soy Tontito Bueno, a ver Concentrémonos En este En este Media vuelta De este a este Media vuelta De este a este Y va a ser por aquí No tiene del... Vale, sí, sí, ya sé Ya sé Espérate No, no lo sé ¡Uf! ¡Uf! Esto Telita, ¿eh? Es que por ahí no es directamente Vale Pues, chavales Os comunico que tenemos Un pequeño problema O yo me estoy comiendo Demasiado la cabeza A alguien tío Se lo ha pasado ya, creo ¿Eh? O no No lo sé No, no No se lo ha pasado ni el tato Vale, vamos a probar Por la derecha Por ahí no es, ¿eh? Vamos, tío Y si es por arriba No creo que sea por arriba, ¿no? No sé cómo es Lo prometo, primo A ver Tiene que ser por uno De los tubos laterales Si no, los tubos laterales Directamente no estarían Por es que no conectan Con el suelo Tiene que ser haciendo Un mega salto Algo parecido Me apuesto a lo que sea, tío Algo así Algo así Vamos, me apuesto A ver ¡Ah! Ya entiendo Ya lo entendí Ya lo entendí Ya lo entendí Ya lo entendí Ya sé cómo es Ya sé cómo es Ahora os explico No sé si lo habéis pillado Pero yo lo he pillado Yo lo he pillado Ahora os lo voy a explicar Cuidado, bro Lo siento, bro Es que me he puesto a un medio Vale, chavales Os explico, ¿vale? Hay que saltar Aquí Espérate, espérate Hay que saltar ahora Al otro tubel ¡Ay! ¡Ay! Y ahora Hay aquí Como una especie De rampa Invisible Que no la vemos En plan Dani, ¿dónde? Atentos Atentos, ¿eh? ¡No! ¡Lo pilláis! No, pero es complicado Porque no lo veo A ver, chavales A ver, a ver, a ver Esto puede que me Frustre bastante, ¿eh? Os lo digo desde ya Al menos sé por dónde Ya Que es lo importante Como lo tiro otra vez Me meo ¡Uy! Era el mismo de antes, tío Lo llego a tirar otra vez Y me meo encima, tío De la risa Pasa, pasa No llego Es que sabía que había saltado mal, tío No sé por qué no he frenado, tío Sabía que iba a saltar mal Era algo obvio, evidente Y para toda la familia, tío O sea, la carrera complicadota, ¿eh? O sea A ver No es complica, complica Pero es Es Tío, es que estoy saltando Sí, mirad, tío Soy tonto Es una carrera pillina ¿Sabes? Una carrera La carrera De la carrera Que te toca un poquito Lo que viene siendo el huevecito Pues eso Una carrera pillina Sí que es A ver, chavales Vamos a saltar mirando Que suele ser bueno Para la salud y eso Vale, este se lo ha pegado Venga, amigos, hombre No te demos todo el día Ah, que lo ve yo Vale Ah No, no, no No veo Es que no veo Es que no veo Es que no Tío, tendría que haberme frenado Tío, soy tonto ¿Qué tipo de rampa es esa, tío? La rampa es más fina Que mi pie Ay, Dios Vale, bro Dale, bro Se la ha pasado, tío Es que es normal Es que, hombre Si me utilizo a mí Como ejemplo Me ha utilizado a mí Vamos, como ejemplo Para copiar exactamente Mi movimiento Si me salía bien, ¿sabes? He hecho exactamente Lo mismo que antes Vale Vale, entiendo En plan Creo que nada debe de salir mal Efectivamente Vale, genial Vale, chavales No entiendo esto Ah, muy bien No Hay que adivinar Por dónde Mierda Hay que Hay que ver con el tren Justo por... Bueno, bueno, bueno Me parece esto una locura Es por la izquierda Es por la izquierda Es por donde la he intentado He hecho, ¿verdad? Sí, sí Es por la izquierda Porque esta La he intentado por la derecha ¿No? O sí, espérate Si se reaparece ¿Ha reaparecido? Vale Es por la izquierda Vamos Ahí voy Es por la izquierda Es por la izquierda Se veía a venir, amigo Se veía a venir De recuerda Vale, espérate Porque hay que hacerlo otra vez Va por el medio Esto le... Ay, ¿y por dónde la habré intentado? Antes que no lo sé, tío Voy a esperar No me merece la pena tirarme ¿Es por el medio, bro? Vale, no ¿Por dónde, bro? Dime Vale Antes la he intentado por la derecha Ahora por el medio Ahora lo voy a intentar por la izquierda Está claro Vale ¡Adiós! Primo, me he tirado... ¡Uy! 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 Ah, pues no Pues le quiero ¿Qué está haciendo este suscriptor, tío? Si antes la he intentado también por la derecha, ¿no? No sé, creo que la he intentado dos veces por el mismo sitio, ¿eh? O no sé exactamente No sé Pero, pero es que me voy a la mierda, tío Es que el... Mira el tren Vale Tiene que ser por la derecha Pero lo que pasa es que mira el tren O sea, está borracho Está borracho el tren, chavales Está borracho Está borracho Eso no entra ni para atrás Bueno, a lo mejor sí, ¿no? Ojo Ojo ¿Puede ser? No, ni puede ser Ni puede sur Ni puede ser Quiero intentar que caiga abajo Para coger una miniatura con el tren Me da a mí que va a ser un poco complicado Coger una miniatura con el tren doblado Pero bueno Vale, por la derecha Eso está más claro que el agua El problema está Tío, de verdad El problema está en que hay que saltar Totalmente recto y rápido, creo En plan, hay que hacer ¡Yuhuu! La peor O sea, la peor Tío, ¿qué pasa? ¿Por qué está tan mubeado? A ver Esto O tiene trampa O vete tú a saber, ¿eh? No lo entiendo, tío Porque ahora de repente Ni siquiera Habrá que saltar más atrás Es que no tengo ni idea Tío, mira De repente Ahora se bubea completamente, tío En plan ¿Por qué sí? ¿Sabes? Ya, ya, bro Yo también estoy rayado Hermano, yo también estoy rayado Y si Lo vamos a intentar Lo más atrás A ver, ¿qué tal? Estoy rayado ahora mismo, ¿eh? Como la Carras Ya ha bugueado, tío Vale, a ver si así Parece que voy bien, chavales Por favor, dime que sí Sí, 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 sí Está ¡No! I can't believe this, brother O sea I can't believe Oh my goodness Qué pedazo de inglés tengo Chavales, no entiendo nada Pero marcha atrás Sale mejor Por favor, por favor Pide un... ¡No! ¡Te bugees otra vez, hombre! Ya está ¿Qué pasa? ¿Ya se me ha bugueado para siempre? Ya se me ha bugueado para siempre, ¿no? Vale, espérate Creo que puedo... No, no sé cómo es Eh, ya está Bugueado para siempre, chavales Carra bugueada Y creo que a lo otro se le ha pasado, tío Es que no me lo puedo creer No me lo puedo... No me lo estoy creyendo, ¿eh? No me lo estoy creyendo que se le haya pasado Es que no me lo estoy... Que se le ha pasado, tío Me rayo No, no, me rayo Me rayo, me rayo No me lo puedo creer, tío De verdad, macho Chavales, se me ha jodido la carrera completamente, ¿eh? O sea, como lo estáis escuchando, tío O sea... Nada, si es que hay un maldito freno Nada Está bugueada la carrera, tío Ya no puedo hacer nada Nada, nada Si es que el dios está ahí Y se lo ha pasado Y yo no puedo porque está bugue... Esto ya no es que sea troll Es que está bugueado, está mal hecho Tío, no me lo puedo creer Que me vaya... Que vaya a tener que terminar la carrera de aquí O sea, es que... Vale Por favor Chavales, reza... Está así, ¿no? Está así, ¿no? Bro Dime que sí Dime que te caes para adelante Y pillas el punto Como un niño bueno Gracias Gracias Chavales, lo he pasado muy mal Pensaba que se quedaba ahí pillado para siempre Vale Mmm... Oh ¿Por qué lo intentas por ahí, bro? Yo creo que por ahí no es Oh, ver, 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 achu Ver, achu, ver, achu Ver, achu Betadito de la carrera Menos mal que nunca jamás He tuneado el panto, chavales Amigos, estás vetado, bro Tú ya no ganas Bueno, no sé No sé si a lo mejor cabe o no cabe con el aero Bueno, sí, sí, ha pasado el primero Claro que tiene que caber Claro, claro No tiene mucha pinta, ¿eh? De que quepa Hola, bro ¿Qué pasa? Sí, sí Que te estás ahí un poquito No entra, este no entra Este no entra, chavales Porque tiene el alerón Yo sí entro, tío ¿Has visto? Vale, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Vale, me voy a quedar con el... Vale, es el segundo Empezando por la derecha Y este va a ser el último de la izquierda Tío, parece que me lo estoy viendo venir, tío Este va a ser súper allí Súper alejado, tío Y ahora Va a ser este, tío Va a ser este Es que si no, no pondrían tanto, ¿sabes? Va a ser este, va a ser este Va a ser este Es que está clarísimo, loco Bueno, pues parece ser que no Parece ser que me comí un poco mis palabras Cuidado, no me quiero caer No me quiero caer, bro No me lo puedo creer Pero ¿por qué este coche Es tan tonto, tío? A ver Vale ¿Cuántos puntos llevamos? 20 de 26 Vale, el tío se lo puede pasar, ¿eh? No, Roger Que el tío, como habéis dicho Ha llegado hasta allí Así que no está para nada vetado Prueba, prueba por ahí, bro Por ahí voy yo, ¿eh? Es que va a ser por aquí Es que va a ser por aquí Es que va a ser por aquí, ¿eh? Venga, te pudo, anda Mira, ¿me deja? No me deja, sí Nada, es que por aquí no es directamente, ¿no? Sí, sí que se puede entrar, ¿eh? Si es que se ve ya ¡Loco! ¿Es o no es? Es, es, es Ya decía yo, digo Estoy muy para adentro Esto es muy raro Vale, chavales Final de carrera, ¿eh? Muy bien Y no pillo el punto What the fuck Mira ¿Qué pasa? What happened, bro? Vale, chavales Final de carrera Esto no me fío, Dios, ¿eh? ¿Será por aquí? Vale, tengo que pillar el punto volando Había, es que había una tabla ahí En el medio del wall Digo, ¿qué cojones he hecho, tío? A ver Hay que hacer así Bien, lo tenemos Vale Vale, vale, chavales Venga, va, va, va Va que la ganamos ¿Cómo? Vale, sí, sí, es por aquí La cosa es Por aquí va a ser seguro ¿A que sí? Sí, en efecto Pues no Vale, espérate Vale, la primera era por aquí Lo que pasa es que la segunda Será por aquí ¿No? Pues no Va a ser por el medio, creo yo, ¿eh? Sí, va a ser por el A ver Vale Va a ser por el medio Va a ser por el medio Eso está más claro que el agua Va a ser por los dos Hecho pegado así ¡Wow, tío! ¿Por dónde cojones, loco? A ver Creo que voy a hacer una cosa Para averiguar por dónde directamente, ¿eh? Paso de rayarme más Y hace así, mira Pues no No me ha salido No me ha salido del todo bien la técnica Vale, tiene que ser por un sitio en específico Sí, tiene que ser por un sitio así En plan Como por aquí, ¿sabes? Adiós No tengo ni idea, ¿eh? Estoy rayado ahora mismo, tío No tengo ni idea Adiós, bro ¿Por aquí? Voy a ir probando Sin carrerilla, ¿sabes? Por ahí tampoco Vamos a probar ahora por este de aquí Espera ¡Uy! Me mato, me mato Voy a ir probando sin carrerilla, total Hasta ver igual, ¿lo sabes? Tampoco, tío Estoy por donde, ¿eh, tío? Por ahí tampoco Por aquí, bro Tampoco, ¿no? Qué raro Bueno, chavales Vete tú a saber Un momento, un momento Voy a saltar por el otro lado Para coger altura, ¿sabes? Y a ver si consigo ver Por la parte de atrás A ver, espérate Yo me entiendo, yo me entiendo Voy a hacer así Vale ¿Es justito por el medio? ¿Es por el medio ahí? Sí, 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 sí Creo que es justito, justito por el medio, chavales ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, loco? Fua, el salto este tiene tela, ¿eh? Eh, quiero comprobar por donde, chavales Cien por cien Porque como no sepa por donde Cien por cien Es que tiene que ser por ahí en medio Una rueda en cada ¿Sabes lo que os digo, no? Una rueda en cada suelo Dejando la parte vacía En medio de tu coche Es que tiene que ser así, tío Me juego, vamos Se veía venir, vamos Bro, no veo, ¿eh? No veo, loco Loco, loco, loco Uf Eh, no me fío, ¿eh? No me fío, loco Tendrá esto turbo abajo Uf, no me fío nada, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay, que hay tablas aquí! ¡Uf! Vale, pero turbo no hay, ¿no? ¡Uf, qué susto, tío! Que hay... Eso Y no me quiero caer Que no he pillado punto de control Creo, ¿no? Creo que no Vale Cuidado, cuidado, cuidado Vale, bien Lo tenemos, ahora sí ¡Hola! What the fuck ¿En serio, tío? Eh... ¿Qué tengo que hacer? Me trae por aquí, supongo, ¿no? Digo yo, ¿eh? No sé What the fuck Brutal, ¿eh? Nadie se lo esperaba esto Nadie se lo esperaba Vale La primera Ah, no Sí, 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 sí A la primera, la primera Vale, y este va a ser por abajo Este va a ser por abajo Me ha puesto Que tiene toda la pinta, tío La ganamos, ¿eh, chavales? La ganamos ¡Pum! Explota todo lo que tengo, tío Tranquilo, gente Ay, yo Yo sé que te gusta Darme en la boca Pero relax, ¿eh? La madre que me parió A ver Vamos con cuidado Con cuidado Con cuidado Hay que ir con cuidado, tío Que ya sabéis que esto Le gusta hacer pompón Vale Abajo, bro Abajo, bro Abajo, bro Abajo, bro Uf Me he chocado fuerte, ¿eh? No sé cómo no ha explotado, la verdad Es que va a ser por aquí O sea, no rayéis Que va a ser por aquí No rayéis Es que lo sabía, tío No sé cómo Pero lo sabía Ah, no, era por los tres Si podía por los tres Me cago en mi vida Y yo todo feliz ¿Sabes por qué lo voy a hacer igual? Bueno, chavales La meta está ahí Uf, no me fío, ¿eh? Esto va a tener paredes por algunos lados Ya verás, ya verás, ya verás Ya verás Me juego lo que sea Que va a haber algunas paredes por ahí Para chocarme o lo que sea ¿No? No, parece que no Bueno Ha estado guay la carrera, ¿eh? Ha estado muy guapa, tío Me ha gustado tela, tío Sinceramente me ha molado telísima No sé si hubiera pasado muy bien En esta carrera troll Pues nada, chavales Espero que os haya encantado Hemos ganado Como debe ser Así que nada Espero que os haya gustado mucho Petad el vídeo a like Si queréis más carreras troll De este estilo así de guays Comentad que os ha parecido Suscribiros al canal Muy importante Para no perderos ningún vídeo Y nos vemos en el próximo Un besito Os quiero Y adiós, adiós, amigos Adiós